Ah, y ahora tengo dos que me siguen, jajaja, mola Eso es una yerba eléctrica, ¿no? Templo del trueno Pedazo polilla Ya, pero si ni siquiera hemos entrado en el templo Está matando las alas para envolvernos en Tena Es la causante de la tormenta Link, tenemos que derrotarla Con que esta es la línea de los Kipto ¿Ahora es blanco? ¿Tiene las mismas propiedades que los Kipto? Se ha debilitado Ahora podremos atacar Ya me dirás, ¿cómo? Hay arena por todas partes ¿Dónde se ha metido? Vamos a utilizar un arco gerudo Ah, si intento... No, este no es el que quiero poner Este Voy a comer algo Ah, ¿qué más? Tengo exceso de calor Bueno Me he equivocado, Bruno No pasa nada Me he arreglado Este arte no funciona, ¿eh? No le ha dado como yo quería Pues se escapa, ¿no? Supongo Se queda la mitad de la vida Pueden empezar a producir ahora Estos dos No, se escapa No, se va a comer No, se va a comer No, se va a comer También tiene que limpiar estos también ¡Eso! ¡Safer, ha kalzzy! ¡Ya saw! ¡Ya....! ¿CKez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hombre, perfecto! Si nos lo dejan aquí preparado y todo Estaba pensando ahora, ¿qué hago? ¿Saco el... ...el ventilador o...? Pero no, esto no sirve bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No veo que haya ninguna habitación así por encima Una antorcha Es para ir prendiendo fuego Ya veo Pero para eso tengo las semillas luminosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy escuchando algo que se acerca Estoy escuchando algo que se trata Un doble guerrudo. Un doble guerrudo. ¡Uf! Menos mal que he tirado la semilla, ¿eh? Aunque parece que igualmente hubiésemos caído... ...en otra sala. ¿Y aquí me están sugiriendo que envíe... ...los... ...las momias estas a volar al fuego? Me encanta porque es que además... ...estos te vienen con flechas incorporadas. Si queréis hacerlo más fácil podéis utilizar... ...las piedras de antes y usarlas como escudo. ¡Hostia! Esto sí que no lo había visto venir. Yo creo que no. ¡Vamos! ¡Vamos! Las bolas de fuego se han detenido Te alcanzo en un instante, Link Ok Oh, va bastante bien ¿Esto no quiere producir? Ah, ahora O sea, que estaba a modo de trampa Es utilizar los carrones contra mí Anda, que también Venga Chable de ceranio reforzado A ver, un segundo No, 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 no Yo me imagino que tenemos que conseguir Esto de aquí Quizá de pie Se queda corto Ahí está Y ahora, sabiendo que tengo que ir por ahí Yo me voy por aquí Ah, bueno De momento me he estado preocupado Seguro que la gente intenta salir Por ahí el fuego ¿Para qué? Y aquí veo que también tenemos otro de luz Lo cual es Un poco curioso Porque no veo Que aquí haya nada En lo que usarlo Voy a dejarlo aquí de momento Y luego si veo que la necesitamos Volvo por ahí Templo del trueno Templo del trueno A ver Vale Primero lo primero Ahí lo tenemos Marcado Y yo me imagino que tenemos que conseguir La energía de Los diferentes puertos Por así decirlo Mi descendiente Líder del asquerudo El mecanismo Está conectado Con la cima Del templo Utiliza tu poder Basta con que cargues Los cuatro acumuladores Y así el mecanismo Se activará Igual que en el templo del viento Guíate de mis palabras Entonces Lo que Antes Donde el cofre ha bajado Igual tenemos que ir por ahí Para poder llegar A alguno de estos cargadores Donde el cofre Donde el cofre